Salí de Cuba con 20 dólares en el bolsillo Un abrazo de mi padre y el sueño Ismaelillo De aquí sencillo, Orula, te rezo Cuando sales de la isla no hay boleto de regreso Quería conquistar racismo, ser famoso en el mundo entero Pues como dice mi padre el límite es el cielo Sabía que tenía que entrar con el pie derecho Del sueño al corazón y del corazón al hecho Me hubiera gustado empezar mi carrera como una gran estrella O mejor aún, como un cantante reggaetonero Muchas mujeres, muchos diamantes y que todo el mundo me renda miedo Sí, un auténtico reggaetonero Con pisorras, bodyguard, un avión particular Tres Ferrari, cien gallate, la champaña de rollar Mil millones para gastar a toda la marcia Controlar, a los políticos comprar, pero Yo limpiaba albergas en Cancún Fui yo de Caribbean y bartender en la boom Fui mesero, toallero, también fui falluquero Mira, y reconozco que, que salí en un Big Brother Del que estuvo en la TV Que he bailado con Thalía Ya te estudié, vale, pero Todo lo que tengo en mi alma Que canta, que grita, revisa frontera Como una bandera Que no se doblega Puse de la idea de nunca rendirme Y vengo a decirte que Recordarte que ¿Qué sentido tiene vivir arrodillado? Soy aquel que pone su mejor empeño Y soy la lucha por mis sueños Soy ese, uno de esos que prefiere morir parado Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira El límite es el cielo Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Que hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira El límite es el cielo No sé quién es Mickey Ni Donald Ni Pluto A mí me criaron Con muñequitos rusos Boles y los lectuza Cutuza Y si Esa se me cae la truza El periodo especial La carne se nos fuga La generación de la col y lechuga Me cambiaron el ron Por la chispa de tren Valadero Por la playita de Diecisel La carne de foco Por la te sardina La madre que no cubre En el cuatro esquinas La escuela de arte Pescado con espina Pedalear el malecón En bicicleta china La web de TDR Trabajo voluntario Maba a furor Un tambor en el barrio Desfile por la plaza La cola del pan En la piragua Concierto de bambam Que se fue la luz de nuevo ¡Coño! A freír con agua los huevos Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira El límite es el cielo Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Y hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira Porque el límite es el cielo Viajé, gasté, fracasé, peleé A me gané También perdí Y aprendí Que en esta vida Estar al lado de quien amas Es suficiente para ser feliz Llorando sudor Echando pa'lante Así es la vida de cualquier emigrante Hoy estoy que reviento de alegría Pues logré lo que dijeron Que nunca lograría ¿Qué sentido tiene vivir arrodillado? Soy aquel que pone su mejor empeño Soy la lucha por mis sueños Soy ese Uno de esos que prefiere morir parado Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira Porque el límite es el cielo Mira, mira Si lo sueñas es posible Mira, mira Hoy me siento invencible Mira, mira Si yo quiero, yo puedo Mira, mira Porque el límite es el cielo De corazón gracias a todos los que me han aceptado Con quienes he reído, con quienes he llorado También gracias a los que me han criticado Y me seguirán criticando Porque mi gente Todos aquellos que gastan su tiempo criticándonos Son fans frustrados Que no entienden ni entenderán Porque tanto nos aman Aunque venda cuatro discos El que le compre a mi papá, a mi mamá, a mi novia Y a mi hija Sofía Que vienen camino Lo seguiré intentando Hoy me siento invencible Nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!